¡Sáquenlo! La semana ya se entrenará con su nuevo equipo. El medio centro llegó a Turín en 2011 tras su paso por el Leverkusen para ganar cuatro escudetos, llegando a lograr 35 goles en 124 partidos con la Vecchia Señora. Vidal se convierte así en el tercer movimiento importante del Bayern tras la llegada de Douglas Costa y la ya mencionada salida de Sve Steyrgar al Manchester United.